Una tradición que se sigue cada año en todo el país es la quema del monigote. Con esto se pretende quemar todo lo malo que tuvimos en el año 2011. Es un hombre de chistoso porque lo hemos representado a Lucifer. Él a todos los niños le está diciendo no se laven los dientes, no dan los deberes. Por esta razón nosotros le hemos puesto chistoso porque hace chistes malos. Todos los niños debemos decir que lo vamos a quemar y vamos a prometer cambiar. Un amigo es aquella persona que antes que querer nos respeta, nos entiende, nos comprende y nos sigue la corriente. Por eso hemos escogido a este personaje porque es el preferido de los pequeñitos y un gran amigo de las compañeras profesoras. Un feliz año para todos. Y ahora dialogamos con el hermano Benito de lo que fue este año 2009. Ha sido muy fructífero en realidad porque hemos podido conseguir algunos triunfos, adelantos en la institución. La Salle sigue creciendo a nivel de número de personas, de estudiantes. Seguimos creciendo en calidad educativa porque ha habido la oportunidad de que todos los maestros sigamos los cursos de capacitación del ministerio. Hemos conseguido muchos triunfos a nivel pedagógico en los concursos de oratoria, de pintura, en el aspecto deportivo muchos triunfos igualmente. Para finalizar, dialogamos sobre el programa que se había organizado por fin de año. Es una costumbre que hay que seguir cultivando y nosotros tenemos en este día especial esta programación que lo hemos hecho con cursos de años viejos, de testamentos, de disfraces, con la colaboración de los padres de familia y los estudiantes, ya que este año se gradúan, una buena participación de estudiantes y padres de familia. Creo que con eso también la costumbre de quemar lo malo, de quemar lo viejo, hace que nosotros tengamos una esperanza de el próximo año ser mejores en todo sentido. Alegría y el entusiasmo estuvo a cargo de todos los jóvenes y niños de este plantel educativo. Con imágenes de Florian Flores, informó Milton Cumbia, Cariamanga TV.